Tenemos entendido que la Municipalidad de Osorno y el Hospital de Osorno han realizado licitaciones públicas por Chile Compra, con plata de todos los chilenos, en donde no se ha preferido leña certificada, o si se ha preferido ha sido de una manera muy tibia. Y eso, ¿qué es lo que permite? Le abre la puerta a los comerciantes informales de la ciudad a que vendan leña con plata de todo.